...ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era el que viene, y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel. El primero que resucitó desde los muertos, el Rey de los Reyes de la Tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados, por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por Él se volverán en el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios.